La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 23 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, en esta continuación del día de ayer, Jesús sigue criticando de manera dura el actuar de las autoridades judías, de los escribas y fariseos. Y es que la gran responsabilidad que se les había encomendado la dejaron de lado para volverse elitescos, para buscar los primeros puestos, para vivir de apariencias, para imponer cargas a los demás que ellos ni siquiera eran capaces de cargar. Por eso Jesús les recrimina hoy su proceder y les dice en dos ocasiones, hay de ustedes, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, de estas hierbas, pero descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. El Señor no pide que se deje de dar ese diezmo, ese aporte para el cuidado del templo. Lo que pide es que no se aprovechen de ello para aparentar lo que han descuidado, la justicia, la misericordia y la fidelidad al Evangelio. Y en cuantas ocasiones nosotros ni lo uno ni lo otro, ni ayudamos con las necesidades del templo, ni cuidamos de vivir en medio de la justicia, la misericordia y la fidelidad ayudando a los demás, dando ejemplo y testimonio de valores. Vivimos en un mundo que cada vez se entrega con facilidad a la corrupción, a la injusticia, a la trampa, a la fechoría, a la mentira, a la crítica, al chisme, a la viveza y la misericordia y la fidelidad quedan arrastradas y pisoteadas en el suelo. El Señor nos pide que no descuidemos esto, que lo practiquemos, de lo contrario seremos guías ciegos, que no dejamos filtrar el mosquito pero si nos tragamos el camello. El segundo hay de ustedes va a limpiar también el alma, limpiar por dentro, no vale el estar limpio por fuera, bien peinado, con suntuosos trajes, si por dentro se está sucio. Un cristiano tiene que estar limpio por dentro y por fuera, no por un lado solamente. Así que queridos hermanos, los que están limpios por fuera, a limpiarse también por dentro. Y los que están limpios por dentro, a limpiarse también por fuera, porque el Señor nos quiere completos, no a medias. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.